Acá ingresan, lo agarran primero a mi hijo, lo agarran, lógicamente lo agarran, le pegan y lo tiran al suelo, lo agarran del cuello y lo arrastran hasta allá. ¿Por qué la violencia? ¿Él en algún momento se resistió? No, 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 y bueno, lo que pasa es que también es un muchacho joven, grandote, o sea, lo querían bajar, o sea, bueno, a él le sacaron la billetera, tenía 2.000 pesos, creo, una billetera, y le devolvieron la billetera, no se la llevaba. O sea, le sacaron el efectivo y le devolvieron la billetera. Sí, lo que sí le robaron un celular, un iPhone, que después lo siguió por la computadora y bueno, después dejó de dar la señal en una calle allá por atrás del Hiper Libertad. ¿Entraron por aquí entonces? Entonces, entramos por acá, suben, yo estaba en la habitación allá y mi señora estaba acá en la otra habitación arriba, entonces ella cuando escucha eso sale, dame la plata, dame la plata, y le dice mi señora, venga, yo les voy a dar la plata. Lógicamente eso me salvó a mí porque me dejaron a mí y se fueron a la pieza. Y bueno, ahí revolvieron todo, le sacaron todas las cosas que tenía en la cartera, la donde tenía la billetera, la plata, sacaron eso y pusieron otras cosas más en la misma cartera que cuando salieron la llevaban acá en el hombro, la llevaban. Y bueno, no han hecho, no han ido tampoco a las otras piezas, ellos lo que buscaban era plata. Entonces se ve que el vecino lo estaba viendo. El vecino de enfrente. Enfrente, entonces uno de ellos se dio cuenta que lo estaban viendo, entonces le avisó el otro y salieron disparando que habían puesto, el auto lo tenían a más de media cuadra. Se fueron corriendo hasta el auto. Claro. ¿Cuánto dinero se llevaron? No, no es mucho, 9.000 pesos más o menos. ¿La sensación después de un asalto así que es el tercero en los últimos 5 años acá en esta casa? Es la primera que nosotros estamos en la casa. Es muy feo, es muy feo, ¿por qué? Porque vos no sabés, cuando tienen un arma en la mano, no sabés si te van a tirar o te van a matar. O sea, vos podés esperar cualquier cosa. O sea, la sensación es muy fea. Mi señora no quedó bien. O sea, después de que le dio las cosas se tiró a la cama porque estaba muy, muy, muy exaltada así, muy nerviosa. Ella estaba rezando justo cuando ingresaron las personas. Sí, estaba rezando, ella todos los días, pone como una hora ahí. Y bueno, salieron disparando y se fueron. No, lo único que más lo sacó es mi hijo, que le han pegado. ¿Tuvo que ser asistido médicamente o no? No, 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 no. ¿Hicieron la denuncia? La denuncia sí, la hicimos, vino la policía, trajo, inclusive la han hecho acá, la computadora. Pero más de todo es por el celular, que tiene seguro el celular. Después lo otro en la casa no, tenemos seguro, pero no han violentado nada ni nada, entonces no. ¿Qué dijo la policía? ¿Se pudo avanzar con la investigación para saber quiénes fueron los asaltantes? Las policías que vienen acá son de acá de Llero a Buena. Y claro, donde la señal nos dio que estaban es de pertenencia a la capital. Pero ya había sido informada la brigada. Y bueno, han ido hasta, no sé qué es lo que irá a pasar, no sé. ¿Se piensa, por ejemplo, en incorporar seguridad privada acá al barrio Marticol? ¿Se ve policía? ¿Es común que sucedan este tipo de asaltos? Según la policía, hacía cinco minutos que había pasado por acá enfrente. Siempre saben pasar. ¿Usted cree que es así? No sé, la verdad que no sé. Pero hay, acá la municipalidad y unos vecinos han puesto cámaras. No sé si habrán quedado registradas en alguna. Yo tengo seguridad privada, pero en este caso estaba privada, porque teníamos la puerta abierta. Después sí, una vez que pudimos apretar el botón de pánico, no pasó cinco minutos que ya estaba la seguridad. ¿Y se piensa, por ejemplo, en cambiar el portón de la entrada, que sea más alto? Sí, sí puede ser. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que vos tenés el automático y los tipos te están viendo y te entran y vos tenés estar encerrado y te apuntan. ¿Qué hacés? Lo mismo que si vos estás acá, estás adentro y abren la puerta, la violentan a alguna ventana o algo, tenemos todo con sensores. Y cuando suena la alarma, enseguida te llaman por teléfono. ¿Y qué pasa si te están apuntando? ¿Qué voy a decir? Está todo bien. Lo único que uno puede llegar a hacer es cambiarle la contraseña para que se den cuenta. El problema es que si vienen y están adentro y están con un arma, puede ser peor. Es muy difícil, es complicado. El tema de los robos es complicado con los ladrones. O sea, yo le tengo más miedo a los arrebatadores, que esos sí son delincuentes comunes que toman droga barata y vos no sabés cómo. ¿Cree que fue armado, que fue planificado? No, para nada. Para nada. Ellos han recorrido la zona y han visto que la puerta estaba abierta. ¿No es cierto? Y bueno, han dejado el auto allá y han venido. No, no, para nada ha sido planificado. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. El testimonio de una persona que sufrió esta mañana, en las primeras horas del día, un asalto, se llevaron joyas, se llevaron dinero en efectivo. Y sí, a ver. Lo que han llevado no es de importancia, porque inclusive ya en otras ocasiones las joyas o los anillos, que son las mujeres más de todo que tienen, joyas, eso ya nos habían robado antes, así que no es mucho lo que han robado. Lo único, el momento feo que uno pasa. Entiendo, muchas gracias. No, por favor. Bien, perfecto. Otro dicho de inseguridad más aquí en Llerabuena, en el barrio Martí Col. Gracias, Matías. Gracias, gracias, Matías. Bueno, ahí ya estaba, ¿no? La situación de inseguridad y como decía Miguel Hachurowski, lo difícil de esto es el mal rato, ¿no? La situación que tienen que soportar los vecinos. Él contaba hace mucho tiempo que viven en esa zona y han tenido que soportar cuatro robos la primera vez que están ellos ahí. Pero bueno, una situación que les ha causado mucho miedo a los vecinos. En estas circunstancias está además decir que hay que extremar las medidas de seguridad. de acuerdo con la hipótesis que maneja él, estos ladrones pasaron, vieron la puerta abierta y entraron. Fue boleo, dijo, ¿no? Básicamente, sí. Claro, fue una situación de despedida también. Exactamente. No hay que confiarse, ¿eh? No hay que confiarse ni porque haya el botón antipánico vecinal. La realidad es que hoy hay que extremar las medidas de seguridad, más allá de que falta, obviamente, desde la política, desde la gestión, garantizar la seguridad de los ciudadanos.